Por dentro es, trae uno a este... Este es horrible. Solo un día pude ir con un tanaturo. Y entonces digo, Julián, ¿estás vivo? Me dice, sí, mamá. Pero, ¿cómo, papito? Pero en la reencarnación. Sé que me lo voy a encontrar muchas veces. Ya se cumplieron cinco meses desde que tristemente Julián Figueroa perdió la vida, por lo que su madre, Maribel Guardia, como cada mes, escribió un mensaje en memoria al joven que perdió la vida con tan solo 27 años de edad en este mensaje le pidió fuerzas para que pudiera continuar su vida sin su presencia. De la misma manera, su viuda, Imelda Garza, habló del... Porque experimenta al caer en cuenta de que su pareja no volverá. Que no volverá a verlo, a abrazarlo, a besarlo. La vulner... Lo que todavía enfrenta Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, sigue reflejándose en sus publicaciones y en redes sociales. Ambas famosas compartieron un mensaje en relación a la partida de Julián Figueroa cumpliendo cinco meses, externando la enorme falta que les hace en sus vidas. La primera en pronunciarse fue a Maribel, quien compartió una fotografía de su hijo, en la que observaba a la cámara con una pequeña sonrisa. Maribel con sus propias palabras escribió, Hijo amado, cinco meses, y sigue doyendo mucho tu ausencia física. Ayúdame a continuar sin ti. Ante este triste mensaje, las amigas más cercanas de Maribel no se quedaron calladas y le mandaron muchísimos mensajes de apoyo. En el caso de Imelda Garza, ella decidió compartir una fotografía en la que ella aparece al lado de Julián, haciendo muecas y recobrando. El gusto que ambos tenían por el humor, pues destacó que esto compartían en su vida cotidiana, y que esto añora demasiado de su pareja, que tristemente ya no se encuentra con nosotros. Imelda mencionó que uno puede pensar que con el pasar del tiempo, se vuelve más fácil esta pérdida, pero que no es así. Que cada vez que ve una serie que a Julián le pudiese gustar, ella se acuerda de su pérdida y siente muy feo. Ahora sabe que los logros en su carrera tampoco puede contárselos. Él ya no está presente para verla crecer. Al final agregó, Te amo de aquí al cielo. Fue el pasado 9 de abril cuando se dio a conocer la triste pérdida del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Con su partida dejó una esposa y un hijo de tan solo 6 años de edad, pero también dejó completamente sola a su madre. Imelda Garza, con quien tuvo una relación desde el 2013, y su hijo José Julián, afortunadamente se encuentran al lado de la actriz y cantante, sobrellevando estos momentos tan difíciles. La joven todavía reside en la casa de Maribel. Imelda ha mencionado a medios de comunicación que a Maribel la ve como una segunda madre. De hecho, ambas han refrendado la enorme solidaridad y apoyo que comparten entre sí al grado que Maribel ha asegurado que espera que su nuera rehaga su vida en algún momento, pues asegura que es una mujer muy joven y muy guapa. De la misma manera, Imelda ha destacado que si no se va de la casa de Maribel Guardia es porque, entre muchas otras cosas, ella no la quiere dejar sola, que la siente demasiado vulnerable con la pérdida de su único hijo. Y es que debido al mensaje que Maribel Guardia recientemente escribió en redes sociales, los fanáticos siguen muy preocupados por la actriz y cantante, ya que ella le pidió a su hijo fuerzas para seguir adelante, cuando antes veíamos que Maribel tenía tantas ganas de vivir y seguir adelante. A pesar de que ya han pasado cinco meses, aún muchos de nosotros no podemos creer cómo de un momento a otro, Julián Figueroa tristemente perdió la vida con tan solo 27 años de edad. Y aunque a pocos nos ha caído el 20, como dicen por ahí, alguien que definitivamente todavía no logra superar esta pérdida obviamente es Maribel Guardia. Y es que ahora, con este aniversario, su quinto aniversario al menos de meses, Maribel escribió un mensaje que preocupó a muchos precisamente por sus palabras. Y es que Maribel, cada vez que se cumple alguna fecha importante, ella sube alguna fotografía de Julián, algún recuerdo de su hijo, o simplemente para sacarse ese sentimiento que trae dentro. Y obviamente los fanáticos empiezan a mandarle muchos mensajes, sus amigas, compañeros le dicen, Maribel, tú puedes, sigue echándole ganas. Es algo tan fuerte, tan difícil, que definitivamente el perder un hijo ni siquiera tiene nombre. Pero Maribel Guardia, de alguna manera, ha sacado fuerzas, ha seguido adelante, está trabajando en Lagunilla, mi barrio. Y aunque claro, por la pérdida de Julián, le dieron un tiempecito de descanso, ella regresó con todo, regresó a su programa, regresó a dar entrevistas a medios de comunicación. Y esto es digno de admirarse. El mensaje que recientemente escribió Maribel, justamente decía, hijo amado, cinco meses, y sigue doy mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti. Esta fue la foto que Maribel pone, donde podemos ver claramente una sonrisa tan de Julián, unos ojos, una belleza increíble de este joven, que tristemente pierde la vida, demasiado, demasiado joven, a muy corta edad. Y obviamente Maribel lo agrega con muchos emojis de corazoncitos rotos. Y claramente las personas le mandan apoyo, le mandan mensajes, le mandan mucha solidaridad, pero las cosas continúan. Si no es que mal, podemos decir que van de una manera negativa para Maribel. Sigue siendo algo muy triste, algo demasiado, demasiado reciente, también para Imelda, quien de igual manera en este aniversario de cinco meses de Julián Figueroa, le escribe un bello mensaje en el cual ella escribió, extraño tanto esas tonterías. Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil, pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle, cada serie que sé que le encantaría, ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle, cosas que nos preguntábamos, que ahora sé y no puedo decirle, logros en mi carrera que ya no le puedo compartir, y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle, se siente horrible, te amo de aquí al cielo. Esta es la fotografía que Imelda sube, donde claramente podemos ver que eran cómplices de esta bella vida, que ellos eran el uno para el otro, que su hijo fue producto de una relación llena de mucho amor, complicidad, cariño, enseñanzas, y pues justamente Imelda pone esta fotografía también, con emojis de corazoncitos rotos, poniendo la fecha de Julián, que fue el 9 de abril, y es que Imelda platicó a través de medios de comunicación, que ese día Julián no había podido dormir, que estaba medio mal, que se sentía triste, porque un día antes había sido cumpleaños de su padre, del gran Joan Sebastián, el conocido poeta del pueblo, y que de la nada ellos estaban juntos, y él le dijo, ¿sabes qué? Voy a ir al cuarto de juegos, me voy a dormir un ratito, a ver si puedo, y él simplemente se quedó dormido, estaban en la casa de Maribel Guardia, y cuando ya Imelda va a ver qué pasó, lo ve dormidito, tranquilo, y es cuando lo ve algo diferente, cuando lo toca, él está frío, 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 entonces ahí es cuando llaman a emergencias, y pues tristemente el joven ya no se encuentra con vida, una situación demasiado fuerte, no solo para Maribel Guardia, para Imelda, sino para el pequeño José Julián, pues es un niño de tan solo 6, 5 añitos, y él de la nada pierde a su papá, sin entender bien las cosas, Imelda y Maribel han hablado en redes sociales, diciendo que se han platicado con el pequeño, que le han dicho, no te preocupes, tu papá no te abandonó, como él incluso llegó a expresarlo, simplemente le dijeron, tu papito, pues perdió la vida, ya está en el cielo, en algún momento nos vamos a reencontrar con él, ojalá que sea mucho tiempo después, pero hasta ahorita, es la información que se ha dado a conocer, en estos 5 meses, que ya pasaron de la triste pérdida, de Julián Figueroa, y como lo hemos visto, en redes sociales, en medios de comunicación, en la pantalla chica, en todos lados, Maribel sigue muy triste, Imelda también, y justamente tenemos aquí una foto del pequeño, de todos juntos, donde incluso Maribel Guardia, aquí estaba felicitando por el día del abuelo, ah bueno, se estaba felicitando a ella misma, agregando, feliz día del abuelo, soy la más feliz de que Julián, mi amado hijo, e Imelda me dieran a mi adorado José Julián, veo en los ojitos de mi nieto, un pedazo del alma de mi hijo, y una ilusión para continuar viviendo, sé que este niño era el amor de la vida de Julián, bendiciones para todos, y pues precisamente, muchos dicen que este es el gran motivo para Maribel, para seguir adelante, para continuar trabajando, viviendo, porque, pues la pérdida de un hijo, es algo que definitivamente, te deja sin palabras, sin ganas de vivir, pero para Maribel, al menos todavía hay, este motivo llamado José Julián, las personas, han llenado, estos mensajes, de Maribel Guardia, de buenos comentarios, de mucha buena vibra, de muchos mensajes positivos, y definitivamente, esto es lo que debe de haber, aunque hay gran preocupación, al final, lo que Maribel Guardia, debe de escuchar, son palabras buenas, bonitas, mensajes, sí de condolencia, y mensajes llenos de amor, pero definitivamente, todos positivos, ustedes, qué opinan de estos mensajes, que Maribel ha escrito, a través de redes sociales, platíquenme aquí abajo, en los comentarios, con mucho respeto, nosotros nos vemos, muy prontito, con otro vídeo, bye.